En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el proceso para que un socio se retire de una sociedad. Entonces, un socio deja la asociación. Hay un par de tipos diferentes de formas que pueden suceder. Vamos a tener que pagarle al socio que se va, y luego el socio deja la sociedad. Entonces, cuando eso sucede, entonces la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto le vamos a pagar a la pareja que se va? ¿Y cómo vamos a registrar eso típicamente? ¿Y cuándo? Cuando el socio se va a ir, vamos a mirar las cuentas de capital, y si va a haber un acuerdo entre los socios para pagar al socio que va a dejar la sociedad, y que ese acuerdo puede coincidir o no con el valor neto de las cuentas de capital. En otras palabras, los activos menos los pasivos es el patrimonio, el patrimonio del socio y el patrimonio del socio se divide entre el número de socios que haya. Por lo tanto, se podría pensar que, sea cual sea la cuenta de capital del socio, pagaríamos a ese socio el equivalente en efectivo a la cuenta de capital, y luego simplemente eliminaríamos al socio. Esa sería la transacción más simple, al menos, en cuanto a transacciones, para eliminar al socio. Nótese también que, ya sabes, en general, una sociedad general, si alguien deja la sociedad, normalmente tendremos, ya sabes, en esencia, en general, que la sociedad ha muerto, y luego básicamente rehacemos la sociedad. Sin embargo, lo es. Entonces, cada vez que hay un cambio en la asociación, técnicamente, la asociación se cierra, y luego, y luego podemos comenzar básicamente la nueva asociación para eso. Pero en cualquier caso, la cuenta de capital se hundiría. Entonces, si obtuviéramos efectivo, debitaríamos efectivo, y luego acreditaríamos, perdón, acreditaríamos efectivo para pagar a la sociedad de la sociedad, haciendo que el efectivo bajara, y luego debitaríamos la cuenta de capital del socio, reduciríamos su cuenta de capital a cero, y eso eliminaría al socio. Ese sería el tipo de transacción más fácil que podemos tener. Ahora bien, eso no siempre sucede. Sin embargo, no siempre, ya sabes, un socio no siempre se va por el valor exacto de la sociedad, de su interés en la sociedad, y sí, si lo consiguen, digamos que el socio se va, y los socios les van a pagar más que el valor de su interés neto en la sociedad. Y usted podría decir, bueno, ¿por qué sucedería eso? ¿Por qué la sociedad pagaría más a un socio que se va que el valor de su cuenta de capital? Y podría haber un par de razones diferentes. Una podría ser que la sociedad en realidad está valorada más de lo que es su valor contable, debido a algo como los activos intangibles, tal vez el valor, tal vez hay algo así como la buena voluntad en la sociedad, y por lo tanto, se piensa que la asociación es realmente de un valor más alto que solo los activos netos de la sociedad. Y, por lo tanto, tendría sentido pagarle más a un socio. O posiblemente, ya sabes, realmente quieren que el socio se vaya, tal vez, tal vez los socios, los socios restantes, en realidad, ya sabes, preferirían pensar que pueden hacer un mejor negocio, o quieren llevar el negocio en una dirección diferente y están dispuestos a pagar más para eliminar al socio que quiere ir en una dirección diferente, y tal vez eso sea lo mejor que se puede hacer. Así que, sea cual sea la razón, podría suceder. Es muy posible que sea así. Si ese fuera el caso, entonces acreditaríamos en efectivo por, ya sabes, lo que sea que pagáramos una cantidad más alta que el interés de la sociedad, debitaríamos la cuenta de capital de la sociedad para eliminar a ese socio de los libros. Y luego, por supuesto, tendríamos la diferencia entre el efectivo que pagamos, el que uno de los socios dejó los libros y los otros dos socios, o quienquiera que, por muchos socios que haya, tendría que reducir sus cuentas de capital por esa diferencia, lo que significa que pagamos más efectivo, teníamos un crédito más alto que el débito a las cuentas de capital. Va a quedar un remanente que vamos a tener que asignar, y vamos a tener que asignar eso, típicamente, de acuerdo con la participación en las utilidades a los otros dos socios. Así que, en esencia, los otros dos socios tienen una transacción en la que básicamente tuvieron, ya sabes, una pérdida, ¿verdad? Ellos compraron, ya sabes, ellos de alguna manera la sociedad, compraron de nuevo el interés de la sociedad por más dinero en efectivo que el valor del interés de la sociedad. Y no registramos esa pérdida en el estado de resultados, porque la sociedad no tuvo una pérdida, ya sabes, en su generación y sus actividades comerciales normales, los socios tuvieron una pérdida en la venta de la participación de la sociedad, la terminación de la participación de la sociedad. Así que vamos a bajar sus cuentas de capital, representando el hecho de que la empresa les debe menos dinero, o la sociedad les debe menos dinero. Ahora podría ser que ocurra lo contrario. Digamos que a la pareja que se va ahora se le va a pagar más o menos. Vamos a pagarle menos al socio que se va. Su saldo en la cuenta de capital. Y usted podría decir, bueno, ¿por qué sucedería eso? ¿Por qué el socio que se va aceptaría menos dinero del que usted sabe, el saldo de la cuenta de capital? Y podría ser que una razón podría ser que el valor de nuestros activos menos nuestros pasivos no esté correctamente expresado de alguna manera, lo que significa, por ejemplo, que podríamos tener activos en los libros que están en una base depreciable, que podemos pensar que no están reflejados correctamente. Los activos pueden tener un valor menor que el que está en los libros, por lo que es posible que esa sea una razón por la que con el socio que se va, pagaríamos menos al socio que se va. También podría ser que, ya sabes, los socios que se van se vayan. Así que puede ser que tengan, ya sabes, quieran ir a algún lugar y estén tensando la sociedad de esa manera, y podrían aceptar menos dinero para hacer lo que sea que tengan que hacer dentro de eso, por lo que los socios pueden terminar, dentro de este proceso de negociación, pagando menos que el saldo de la cuenta de capital en la sociedad. Entonces, eso sucede. Entonces vamos a acreditar efectivo aún reduciendo el efectivo por lo que sea que paguemos. Vamos a debitar de la cuenta de capital lo que sea que sea la cuenta de capital para que baje a cero. Y vamos a tener créditos sobrantes que luego vamos a tener que acreditar a los socios que quedan. Entonces, es bueno para los socios que quedan. Es decir, los socios que queden van a aumentar sus cuentas de capital de acuerdo con el acuerdo de reparto de utilidades, por el exceso que teníamos por el exceso en el valor de la cuenta de capital sobre la cantidad de efectivo que vendimos. Así que es como si los socios tuvieran una ganancia aquí. Hay una especie de ganancia en esta transacción. La ganancia no va en el estado de resultados por la misma razón, porque la sociedad no tuvo una ganancia en sus operaciones comerciales, los socios tuvieron una ganancia en la venta de la participación de la sociedad. Así que...